La visión de Carlos Clerici, La Otra Agenda La vida es cambio y movimiento, es un cambio constante y muchas veces detrás de la frase viene la crítica vos sos muy poco flexible, sos muy rutinario, siempre haces lo mismo no te adaptas a lo nuevo y sí, puede ocurrir, ante un mundo de tanta evolución científica y tecnológica hay severos riesgos de quedarse atrás a causa del estatismo ojo, y acá está el asunto de lo que quiero hablar hoy me refiero a una de las acepciones de estatismo del diccionario de la Real Academia Española que dice, inmovilidad de lo estático lo que permanece en un mismo estado porque estatismo también es una doctrina política o cultural según la cual el estado debe ser el centro y la estructura principal que dirige, administra y controla toda o parte de la actividad social o económica quiero mezclar ambas definiciones para llegar a una idea como en la segunda acepción el estatismo es una doctrina bien podemos adherir o no a ella libremente pero si antes elogiábamos no ser tan estatista en la primera acepción o sea estar más abiertos a los cambios en materia de decisiones políticas y económicas en la Argentina la verdad que me gustaría que fuéramos un poco más estatistas en esta primera acepción porque vamos y venimos en el tiempo cambiando radicalmente todas las creencias indiscutibles de una época para pasar a la contraria en otra época y cuando hablo de época no me refiero a siglos sino a décadas o a unos pocos años entonces somos recontra estatistas en su segunda acepción en la década del 80 recontra privatistas en los 90 nuevamente volvemos al control absoluto del estado en el nuevo siglo y los aires parecen venir ahora para devolverle todo a las manos privadas y si esto ocurriera sin dolor sin sanciones sin costos bueno sería grave por los vaivenes y la falta de horizonte pero si encima tiene costo y penalidad bueno resulta mucho más grave todavía fíjense lo que está pasando con el caso YPF a todo lo que ya costó se le suma ahora el fallo por el que hay que pagarle 16 mil millones de dólares a dos fondos buitres por el chiste de estatizar la compañía por eso digo Argentina y a los argentinos no caer en el estatismo de resistirnos a la evolución del mundo pero ojo con el otro concepto de estatismo y su oscilación permanente al privatismo que impide que el mundo sepa para dónde vamos en la historia y que además nos penaliza con miles de millones de dólares con miles de dólares y y y ¡Gracias!